Oye, este es el castigo mental que estabais esperando Tráfico, hay una mente mas dura que estas cuatro Dementores, Deco, Ale, escúchalo Hey, pregunta por nosotros por ahí Dirán, pues vaya cabrones Esos machacan sin contemplaciones Tienen magia en los dedos y el nombre es algo así como Dementores Fijo que flipan con Harry Potter, pero es falso No han visto ni el trailer Escuchan Underground, su DJ no pincha mierda pa' que bailes Parecen frailes, no salen, pero cuando lo hacen Van de negro, tocan su concierto Es similar a un cráter, volcánico, semi-automático Comparar sería patético Se reúnen para alcanzar el hábito que les caracteriza Es constancia, carácter y disciplina Como el mejor chef por su cocina En cada esquina los verás sonreír Y no son putas, pero te cobran, te follan, te destrozan Y te arruinan, que le voy a hacer si esa es mi rutina Poneos en fila, va, agachad y chupad mis filas Es demasiada bladuría, mucha palabra pa' tan poco ruido Estamos ocultos en el olvido, haciendo pepinos O hazte obedecer, se te quitará el sentido con el frío El dolor oscuro amanecer He dicho que empacho 112 a la emergencia y caen a cachos Desde el mercadillo está el despacho, suenan ganchos Nos vemos en el ring, o sea que arriba Cuando rapeas así, no como Mr. Bean Por ahí está la salida Cojo el boli y me enfado, parece un acto reflejo Sentado a lo lejos del resto me instalo Ronciendo e inhalo, mi mano escribe un complejo Lenguaje cifrado, que guardo mi traje blindado Seguro, no dejo que increpen en él Soy aquel que fue fiel a sus inicios Como Isaac, Jesús y Rafael y con esos tres vallas Vasalla pueden fluir como un pez y así la escogeré por las agallas Batalla con cualquier problema que haya Se mete en su habitación y ensaya cada línea talla La cincela, la tinta, el papel, el cuerpo a culpir Para él, su devenir sin vivir o razón de ser Y para usted un delincuente cruel de la palabra Un niñato de malas pintas que no sabe de qué habla No me importa lo que puedan pensar Ni música a la que escuchan sus hijos en realidad Sucia visceral, dineral gastado en el estado mural Para esos padres que prosiguen en paro total No somos más que el ganado alejado del lado del mal Condenado a esperar en un sitio neutral ¿Qué es lo que ha cambiado? Todo está igual Sigo ligado a un sistema social que da rienda suelta a los criminales Moral artificial, conducta del hombre Te quiero ostentar en sus manos lo que no le corresponde Huesos suros de roer, atento a la promo No nos callarán ni por asomo Desde el lado oscuro hasta tu domo ¿Cómo? Suena el inframundo golpeándote en el lomo Rap dinamita es nuestro tomo Pregúntale a tu madre quién mato a su mayordomo Somos la última esperanza para el homo Amos de un vestido insano frío Soy duro como el plomo Son ellos, reconozco sus marcas Son ellos, reconozco sus marcas Son ellos, lo quieras o no quieras Pienen a por mi cuello Son ellos, reconozco sus marcas Pueden llevarte hacia la muerte o a la salida Son ellos, reconozco sus marcas Son ellos, físicos de puta estáis todos en peligro Ok, esto fue Traffic, DJ Rooney, Deco Ok, para la puta Miss Chase de mi puto DJ DJ Rooney El único DJ al que los padres le hacen reverencias Con lo que se acerca a la puta mesa, ok Quiero ver a esos cabrones ahí abajo Pillándosela rápidamente, ¿vale? Así sonó Deventores Deventores Unas 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 ¡Gracias!